Hola amigos de Epicentro, llegó la hora de leer. Hoy voy a hacer un programa con dos recomendaciones, dos novelas maravillosas que he leído en este inicio de año y que me han conmovido por razones distintas. Ya lo van a ver, los gustos de los lectores son caprichosos. Los míos a mí me gustan los thriller, me gustan las novelas policiales y me gustan las novelas que cuentan historias. Hoy un escritor guatemalteco y un español. Empezamos. Empiezo con un escritor americano, es guatemalteco, Rodrigo Rey Rosa. Es el autor de esta novela, Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre. Es una historia con un gran apego a la realidad, pero es una novela. El ateo guatemalteco se llama Roman Rodolfo Rovirosa. Fíjense en la casualidad de que tiene las tres R del nombre del escritor. Y este hombre, este investigador, comparador de religiones, le manda una carta al Santo Padre, al Papa Francisco, diciéndole que quiere contarle la historia de una comunidad, una cofradía, la Cofradía Católica de Santa Cruz de Canjá, que está siendo objeto de un espolio por parte de los curas y un obispo enviados a la región. Las cofradías son históricas en Guatemala, han tenido presencia y sobre todo han tenido terrenos, propiedad, poder, tener control en las regiones indígenas en donde ejercen una mezcla de religión, guía espiritual y ayuda cívica, ayuda a la comunidad. Bueno, pues ellos tenían unos terrenos y resulta que a los curas les dio apetito por ese terreno y trataron o iniciaron un proceso para expoliarlos, para quitarles los terrenos. Entonces, el líder de esta cofradía busca al investigador de religiones, a este personaje ficticio, por supuesto, Ramón Román Rodolfo Rovirosa, y le cuenta la historia. Y es un viaje por una zona fascinante, pero también es un viaje por el poder, por la manera como quienes tienen poder en Guatemala deciden la justicia. Y también es una novela sobre el misticismo, sobre los mitos, sobre lo que cree la gente, sobre la cultura popular, sobre la sanación que hacen los indígenas guatemaltecos. La novela es muy buena, muy actual, por supuesto. En el Perú conocemos algunas historias de comunidades religiosas que quieren quedarse con terrenos. Y, además, enseña mucho sobre lo que ocurre en Centroamérica, en Guatemala, un país tan golpeado. Rodrigo Rey Rosa es un gran escritor. A mí me encantó una novela suya, una mezcla de novela con investigación que se llama Material Humano. Y también una historia extraña, Severina, se titula, que es una novela sobre el enamoramiento de un librero, de una mujer que robaba libros en su librería. Es una historia linda. Él es un gran escritor y esta novela está muy bien. No se la pierdan. Mi segundo recomendado es una novela policial en toda regla. Este libro fue publicado en 2008 y yo lo tenía guardado ahí. Acumulado se me había pasado y lo encontré ahora en estos días de descanso. Lo leí y es fascinante. Me arrepiento de no haberlo leído antes, pero me agradezco poderlo encontrar. Juan Madrid. La novela se titula Adiós Princesa. Es una novela publicada, como les digo, en 2008 cuando había ocurrido este episodio de la reina, la ahora reina Leticia, que era una periodista, una conductora de televisión que termina enamorada, en amores con el príncipe Felipe. El príncipe Felipe se casa y bueno, ya conocemos la historia real, pero a partir de ese episodio el escritor hace una historia, un thriller, una historia policial de investigación. Aparece muerta una conductora del telediario en España. Aparece asesinada con un tiro en el pecho dentro de su auto y empieza una investigación y el principal sospechoso es Juan del Foro, un escritor, el escritor que escribe novelas policíacas en las que el policía, el expolicía que narra la historia también es protagonista y este hombre empieza a encontrar unas grandes inconsistencias en la investigación. Quieren inculpar al escritor, pero están implicados la Casa Real, el arzobispado de Madrid y también una agencia de seguridad muy extraña en la que trabajan policías. Es una historia fascinante porque todo el tiempo, como ocurren las buenas novelas policiales, el lector está dudando. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que este es culpable o este es el culpable? Esto fue lo que ocurrió. Engaña totalmente al lector. Además, es una historia muy crítica sobre la implicación del poder con las empresas, sobre los negocios de los empresarios que tienen acceso al poder y claro, pues tiene esta fascinación por la gente que decía que una plebeya no tenía derecho a acceder al trono de España, a ser siquiera capaz de ser considerada como una mujer elegible para el príncipe Felipe. Bueno, la historia ha demostrado que eso ha funcionado más o menos bien, pero en el caso de la novela, bueno, la candidata a reina ha sido asesinada y en 400 páginas Juan Madrid nos cuenta una historia apasionante. ¿Tienen tiempo estos días? ¿Están incapacitados por Omicron o simplemente están en vacaciones? Que espero que sea lo último. Lean literatura, lean novelas, a mí me encantan. Aquí están Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre y Adiós Princesa de Juan Madrid son mis recomendaciones de hoy. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. ¡Gracias!